¡Hey, Beacrafter! ¡Qué bueno verte por acá! En este vídeo te voy a enseñar a hacer estas increíbles flores de papel. Como en realidad, tengo muchísimas otras que seguro te van a encantar. Así que si aún estás suscrito a mi canal, no olvides hacerlo en el botón que está aquí abajo, porque así te vas a enterar de todas las cosas que vas haciendo. Los materiales que utilicé para hacer estos increíbles tulipanes fueron papeles de colores, tijeras y pegamento. La forma básica para comenzar a hacer el tulipán será un cuadrado. Y una vez tengas el cuadrado, vas a necesitar doblarlo de la siguiente forma. Vas a doblarlo por la mitad y luego otra vez por la mitad. Ahora lo vas a abrir y vas a hacer lo mismo en la otra dirección. Por la mitad y luego otra vez por la mitad. Ahora lo vas a abrir y con las tijeras necesitarás cortar por el medio de cada uno de los lados. Y una vez lo tengas cortado, ahora lo que vas a hacer será doblar esta punta hacia el centro. Y vas a hacer lo mismo del otro lado. Y esto que hiciste de este lado lo vas a hacer en los tres restantes. Listo. Ahora con el pegamento vas a pegar cada uno de los lados. Y esto mismo lo vas a hacer en todos los lados que te faltan. Ya tienes la parte de la flor lista. Ahora lo que necesitarás hacer será preparar el tallo que va a ir en la parte de abajo. Y para eso vas a coger un poco de papel verde y vas a cortar una tira. Y a una parte de la tira la vas a cortar para hacerle las hojitas. Esto vas a necesitar enrollar. Para eso si quieres te puedes ayudar con un palito de madera, un lápiz o cualquier boli que tengas en casa para que puedas darle la forma. Y una vez el papel tenga la forma le vas a colocar pegamento acá y ya lo tienes listo. Y ya lo tienes listo. ¡Genial! Ahora para poder pegarlo a la flor vas a coger con las tijeras, vas a hacer un corte de este lado, otro del lado opuesto, otro acá y otro acá. Fíjate que es como una X. Y ahora lo que vas a hacer será doblar así, luego el segundo, el tercero y el cuarto. Y esto le colocas un poco de pegamento y lo vas a pegar acá. Si quieres darle un detalle adicional con el pedacito de papel que te sobró, puedes hacerle unas hojitas. Yo lo he doblado porque así con solo recortar una vez te pueden salir dos hojitas. Y una vez las tengas listas le colocas un poco de pegamento y las pegas en tu tallo. ¡Listo! Así te quedaría este increíble tulipán hecha con papel. Muchísimas gracias por quedarte a ver este video. Espero que te haya gustado. Y si es así, regalame un like y además, si aún no estás suscrito a mi canal, no olvides hacerlo en el botón que está aquí abajo porque así te vas a enterar de todas las cosas que vas haciendo. ¡Nos vemos en el próximo video!